El obispo de la diócesis de Chiclayo, Monseñor Jesús Molinela Barta, hizo un llamado a los administradores judiciales de la empresa agroindustrial Pucalá a reunirse con los trabajadores activos y los jubilados, los cuales se encuentran en pagos desde hace varios meses. Importando en diversas partes que tienen que ceder un poco. ¿Qué es lo que tienen que ceder? Yo no sé, porque lo he visto de eso tan complicado que aclararse sería casi como pretender solucionar. Asimismo, instó a que se busque el diálogo a fin de lograr la tranquilidad y el bien de ambas partes y que la empresa surja y cese la problemática que existe por el control del ingenio azucarero. Las partes que se sienten, que dialoguen, dispuestos a ceder buscando la paz y el beneficio de todos. Porque ahí lo que les interesa es que la empresa vaya adelante, que prospere, que mejore y que tenga mucho éxito. Recalcó que este tipo de acciones y manifestaciones que realizan los trabajadores, como son las protestas y ahora la huelga de hambre de los jubilados, es una reacción al no encontrar solución a sus demandas, como es el pago de sus deudas, las cuales ascienden a más de 8 millones de soles. Ya sabemos que es una táctica que hay que hacer y a partir de ahí dialogar. Los pagos lo hemos visto durante ya muchos años, que cuando en las ex-cooperativas han pagado, ha bajado la presión. No pagan, sube la presión. Porque hay que comer todos los días, porque los hijos tienen que comer. Uno se puede sacrificar, pero los hijos quieren. No digamos que hay algunos que son viciosos, etc. Pero yo les hago una invocación que haga un esfuerzo por pagar. Y luego ya se podrá dialogar. Por último, indicó que hasta la fecha no se le ha solicitado la intervención como mediador entre los administradores y la masa trabajadora, aun cuando refirió no sentirse capaz de solucionar un problema tan complejo como lo calificó. Gracias. 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 Gracias.